Dos delincuentes armados a bordo de una motocicleta y a cara descubierta asaltaron este domingo la estación de servicios Petrobras, el Área 5, del presidente Franco. Los malvivientes se alzaron con más de 11 millones guaraníes, dinero que tenían los playeros al momento del atraco. Además, llevaron la billetera a un cliente. Según informes, ocurrió a las 10 horas aproximadamente este domingo. Los asaltantes redujeron con arma de fuego primeramente los playeros, ya que en ese momento no contaban con un guardia de seguridad, y luego se alzaron con la recaudación del día. El hecho quedó registrado en el circuito cerrado. Según el propietario del surtidor, Eduardo Rivera, es como la decimocuarta vez que son víctimas de delincuentes. Lamentablemente estamos expuestos a este tipo de situaciones y hoy me tocó a mí. ¿Pero sabía perfectamente que los guardias no estaban? Sí, hoy justamente a las 7 de la mañana hubo el cambio, pero no quedó ninguno al reemplazo. Vamos a ver, vamos a seguir averiguando e investigando qué es lo que pasó. Y aproximadamente, desde que tenemos la estación, creo que 14 o 15 veces, por ahí andamos. Por eso te digo, somos muy buenos clientes de los malvivientes. No, yo pude ir, un segundo, un segundo, un segundo, si me están circulando, alto. Alto, vea, armámosme, no le crees que irá, armámosme. Son a 20 dólares y armámosme. ¿Esto es un asalto? No, yo pude ir, un mañana se va a ver a visitar al cliente de plata antes de Oaxaca, pues. ¿Oaxaca tiene que ir? Que ya me está vuelto a ver al cliente de Vinería. ¿Oaxaca? Oaxaca. ¿Y después de ahí la cliente de Vinería? No, la cliente de Vinería no. ¿Pero el cliente no es de Oaxaca y no es de billetera? No, 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 no. Oaxaca y no es de billetera, solo Oaxaca y no es de billetera. Sí, cuando va a ver al cliente para una. ¿Montamos el cliente de billetera? No, no, según, ah, no, es de abuelto. ¿Qué hice? Pues, si te ola. Tengo un segundo. Un segundo.